Muy buenas tardes y bienvenidos al inicio de Si de comer se trata, un programa diseñado especialmente para tu salud. Mi nombre Juan Manuel Romero, tu nutriólogo y al día de hoy tenemos un programa muy importante pues nos acompaña en el estudio Alejandro Portepetit quien es experto en coaching y nos va a platicar acerca de lo importante que es tener un equilibrio entre lo interno y lo externo y obtener una motivación para poder alcanzar nuestros logros. Además tenemos un artículo muy interesante acerca de la nutrición y deporte y además contestaré preguntas del público acerca de mitos y realidades de la nutrición. No te despegues, estamos iniciando Si de comer se trata y yo Juan Manuel Romero soy tu nutriólogo. Estamos iniciando Si de comer se trata, un programa especialmente diseñado para tu salud. Es muy importante saber que nuestro cuerpo está relacionado con lo que pensamos y para tener un cuerpo sano tenemos que tener una mente sana y es indispensable tener una motivación. La motivación la podemos sacar no solamente de nuestro interior sino también de muchos otros factores y es por ello que es necesario que consultemos a profesionales que nos ayuden a alcanzar estas metas. El día de hoy nos acompaña en el estudio Alex Portepetit quien es experto en coaching y nos va a platicar acerca de cómo podemos utilizar esta técnica para alcanzar nuestras metas. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Juan por invitarme. ¿Qué hace un coach? Un coach principalmente preguntas, se la pasa preguntando todo el tiempo. No son preguntas que busquen enjuiciar, son preguntas que buscan entender. Entonces un coach escucha y genera una atmósfera de seguridad, una atmósfera de seguridad, de entendimiento y sobre todo de confianza. ¿Todos podemos cambiar? Si nosotros nos proponemos, ¿cualquier persona puede dar ese paso? Sí, sí, aunque hay muchas personas que no les gustaría escuchar esto. Sí, se puede cambiar y sobre todo porque la realidad es que el cambio es constante. El creer que no se puede cambiar es eso, es una creencia, es precisamente lo que ve un coach. O sea, todas las cosas que yo me digo para no realizar ese cambio. Las conductas aprendidas son desde la infancia. ¿Cómo podemos recodificar estas conductas? Sí, en la infancia ocurren muchísimas cosas. Son cosas que llevamos cargando durante mucho tiempo y nos crean una tendencia a reaccionar. Sin embargo, en cada momento podemos tomar una nueva decisión. Entonces, para poder recodificar implica saber qué es lo que quieres. Mientras no sepas qué es lo que quieres, vas a seguir repitiendo el mismo patrón. Ahora, un coach no solamente nos puede funcionar, digamos, en el aspecto personal. Yo he escuchado también que el coacheo funciona también en empresas, en empresarios. ¿Cómo está esto? Sí, el coaching es realmente algo muy diverso. Está en áreas desde ballet, deportes, lo que es escoger tu carrera. Y lo que más auge ha tenido es la parte de negocios. En la parte de negocios está lo de equipos, liderazgo, coaching para directores. Y hay muchas otras cosas, sobre todo el coaching de vida, el de parejas. Hay muchas variantes. Digamos que un coach es un motivador. Sí, o sea, te ayuda en el sentido a que tú encuentres tu propia motivación. No es tanto el enfoque de la motivación. Es que te la ve, sino que tú la encuentres. Exacto. No es alguien que te va a echar porras ni va a estar festejando todo, sino que va a lograr contigo que logres encontrar ese festejo en ti, que puedas encontrar ese disfrutar. Y esa motivación te va llevando solo. El chiste es que el coach no se vuelva dependiente, o sea, que la persona no se vuelva dependiente al coach. ¿Cuál es el perfil de una persona que necesita o requiere un coaching? Sí. Pues, antes que nada, que respire. O sea, si respira aire, es alguien que puede tener coach. Y ya después, en segundo término, tenemos a alguien que pueda ser, que pueda mantener un diálogo honesto consigo mismo. Sí. Y que tenga una meta, que realmente esté dispuesta esta persona a lograr lo que sea, hacer lo que sea, para conseguir ese objetivo. Porque muchas veces la flecha de tu vida ya fue lanzada y cuando de repente vas en el proceso, volteas y dices, es que para aquí yo no iba, ¿no? De repente, ¿cómo tocar fondo en ese momento y decir, no, yo quiero esto, quiero alcanzar otro tipo de objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, te redefines y sobre todo, cuando tú defines algo, algo que quieres lograr, la motivación brota de ti. ¿Cómo podemos relacionar, porque tiene una relación, la nutrición con el coacheo? Sí, claro, va totalmente de la mano. En la nutrición tenemos todos ya la receta de que debemos de comer sano, pero ¿qué es lo que nos impide llegar a esa acción de realmente escoger lo que necesitamos para nuestro organismo? Son las emociones, ¿no? Nos guían, a veces comemos porque nos sentimos solos, porque a veces simplemente es una costumbre. Entonces, con el coach tú puedes ligar o entender qué es lo que está pasando detrás de ese antojo. Digamos que nos vamos a reprogramar. Así es. Reprogramar y entender cuál es el motor que nos hace tomar la decisión de comer compulsivamente y cómo decidir conscientemente el poder separar, ¿no? Así es, así es. Mucho es ese tema, la conciencia. Hacerte consciente de qué es lo que está pasando, qué es lo que quieres lograr, cuáles son las consecuencias si no lo logras. Así es. Nosotros cuando tenemos un régimen de alimentación y finalmente este régimen, aunque sea adecuado y aunque sea equilibrado, no es suficiente para que las personas tomen la decisión de fondo de querer bajar de peso. Es por ello que yo les recomiendo como nutriólogo que visiten a un especialista en coach, como lo es Alex Portepetit, quien nos puede orientar y nos puede ayudar a encontrar esa razón para poder tomar la decisión de fondo de querer tener un cambio de vida. Alex, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, estamos en Tecnologías para el Potencial Humano. La página web es www.tphumano.com. Ahí están todos nuestros talleres, cursos, dudas que pueden tener sobre coaching. De ahí mismo están los teléfonos. Puede ser el 2-35-76-34. Asimismo, si usted tiene una empresa y tiene personal trabajando con usted, digo, también hay cursos que nos ayudan a motivar a las personas que trabajan en esta empresa para sacar, como me comentabas hace rato, el potencial, ¿no? Exacto. El ver en las personas lo que nadie ve. Así es, exactamente. Sí, mucho es eso, que la persona pueda redefinirse para poder lograr cualquier objetivo. En su vida hay muchos objetivos profesionales de desarrollo, de nutrición, de bienestar en general y es importante uno estar definido en qué consiste y aquello que necesitamos hacer para lograrlo de forma inmediata. Claro que sí, Alex, muchísimas gracias por habernos acompañado y continuamos aquí en Si de Comer se trata. En un momento regresamos. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.